En el Ministerio de Educación estamos felices porque hacemos presencia en la FILBO 2023. Anímate y visita nuestro stand llamado Territorios que Dialogan, Educación de Calidad para Vivir con Dignidad, ubicado en el Pabellón Colombia, que está en el Pabellón 6, Nivel 2. En nuestras tres zonas vivirás experiencias increíbles. En Expedición Bucatánica podrás descubrir, ilustrar, escuchar e ingeniar tejidos literarios. En Historias en Altavoz tendrás la oportunidad de compartir y participar de historias que se cuentan y transmiten en altavoz. Y en Territorios Narrados podrás escuchar y leer en voz alta, conocer esas historias y explorar las palabras que construyen nuestros territorios narrados. Una experiencia que no te puedes perder. Te esperamos del 18 de abril al 2 de mayo.